¿Qué es el peristaltismo? El peristaltismo es una función del cuerpo humano que sirve para desplazar ciertas sustancias dentro de los órganos tubulares que poseemos. En este artículo te contamos cómo funciona. Se conoce como peristaltismo a las contracciones musculares que suceden en los órganos tubulares del cuerpo humano, según afirma la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Esto incluye al aparato digestivo y también al aparato urinario, donde estructuras con forma de tubos transportan sustancias. Las contracciones de la peristalsis son organizadas y rítmicas. Tienen una frecuencia que es considerada normal y se realizan a través del músculo liso presente en las paredes de los órganos tubulares. El músculo liso tiene la característica de ser autónomo, o sea, involuntario. No podemos darle órdenes conscientes a este músculo para que se contraiga, sino que depende exclusivamente de órdenes cerebrales sobre las que no decidimos el cuándo ni el cómo. Cuando el cerebro recibe información sobre la presencia de un alimento en el tubo digestivo, envía la orden al músculo liso de los órganos implicados para que realicen determinados movimientos. Estos movimientos generan el desplazamiento de la comida desde la boca hasta el ano. También se aplica el mismo mecanismo para el sistema urinario. Cuando el cerebro detecta la presencia de orina producida por los riñones, envía información para que los ureteres la transporten hasta la vejiga mediante peristaltismo. Podríamos decir, entonces, que hay tres acciones principales de los movimientos peristálticos. Propulsar los alimentos en el aparato digestivo Circular la bilis en el sistema hepático, que es parte del aparato digestivo Trasladar la orina en el aparato urinario Los pasos que sigue el peristaltismo La peristalsis sucede rítmicamente y de manera organizada Una vez ingresan los alimentos a la boca y son triturados, acceden al esófago Allí, los movimientos peristálticos se encargan de trasladar el bolo alimenticio hasta el estómago Estos mismos movimientos evitan que el bolo vuelva hacia arriba Cuando el estómago segregó el ácido gástrico y realizó las acciones pertinentes sobre el bolo El siguiente paso es el intestino delgado Será el peristaltismo el que se traslade las sustancias hasta el duodeno, el yeyuno e híleo Aquí se sumarán los ácidos biliares de la vesícula En el intestino delgado, la absorción de nutrientes depende de una buena peristalsis Ya que los movimientos bien realizados permiten el desplazamiento de las pequeñas sustancias hacia las paredes intestinales Finalmente, el alimento digerido será deshidratado en el intestino grueso Aquí el movimiento coordinado desempeña un rol fundamental para la expulsión fecal hacia el exterior Tanto el recto como el ano dependen de esos movimientos para concretar el último paso Causas de un peristaltismo disminuido Puede suceder que, debido a diversas razones que ahora explicaremos, los movimientos peristálticos sean más lentos que lo habitual Eso puede llevar a la constipación en el aparato digestivo Y la constipación puede acarrear problemas de salud Entre las causas más frecuentes de peristaltismo disminuido tenemos Edades extremas Tanto los ancianos como los niños pequeños tienen más posibilidades de constiparse Según afirma este estudio realizado por el Hospital Universitario de Berbitge, España En razón de su edad y los déficits que esa edad produce en el músculo liso Diabetes Esta enfermedad afecta las transmisiones neurológicas en muchas regiones del cuerpo, incluido el sistema digestivo Enfermedad de Parkinson También quienes padecen esta patología presentan mayor frecuencia de constipación, según sugiere este estudio del Colegio Mexicano de Neuropsicofarmacología Enfermedades autoinmunes Se registran movimientos peristálticos disminuidos en pacientes con esclerodermia, por ejemplo, o con polimiositis Medicamentos Algunos fármacos tienen como efecto adverso la constipación y disminución de la actividad peristáltica, tal y como sugiere esta investigación de la Universidad Monas Es importante conocer esa posibilidad antes de consumirlos y consultar con el médico que lo prescribe, para no asustarse llegado el caso Causas de un peristaltismo aumentado Así como pueden disminuir los movimientos peristálticos, también pueden aumentar más de la cuenta, provocando el efecto final de diarrea Estas son las causas más frecuentes Infecciones bacterianas Los gérmenes que más comúnmente producen diarrea son la Escherichia coli, Salmonella y Sigeia Puede tratarse de una contaminación a partir de la ingesta de alimentos intoxicados o agua Infecciones virósicas En la edad pediátrica se suceden aumentos de la peristalsis por virus comunes Es fundamental el control médico en estos casos para evitar la deshidratación Medicamentos Así como ciertos fármacos tienen entre sus efectos adversos la constipación, otros provocan diarrea Enfermedades crónicas Algunas patologías de alta prevalencia en la población general tienen como síntoma asociado el aumento de los movimientos peristálticos Clásicamente podemos mencionar a las disfunciones de la glándula tiroides Origen psicológico En situaciones de estrés, el intestino responde Es lógico pensarlo ahora que sabemos que su movimiento depende del sistema nervioso que estimula el músculo liso Cirugía previa digestiva Aquellas personas que han sido sometidas a cirugía gástrica o intestinal, por diversas razones, pueden padecer a futuro cambios del ritmo peristáltico Ya sea por destrucción de las fibras nerviosas intervinientes o por el acortamiento del tubo digestivo En conclusión El peristaltismo es una función normal y vital del organismo Sin ella no podríamos vivir normalmente Se encarga de transportar el alimento por el tubo digestivo y la orina en el sistema urinario Sin embargo, esa función normal puede verse alterada Por eso, debemos consultar al profesional médico si notamos que nuestro ritmo evacuatorio cambia Los médicos sabrán decirnos si se trata de un cambio momentáneo o es algo que requiere tratamiento específico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.